Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hablar de las nuevas tecnologías que van revolucionando el mundo de la agroalimentación es importante que se analice, que se estructuren programas que a partir del uso de la biotecnología vayan secuencialmente a concitar el interés por desarrollar nuevos productos alimentarios y también aspectos que vayan a mejorar sustantivamente los procesos productivos en los sistemas agropecuarios como tal. Para el efecto, el día de hoy traemos un programa muy interesante sobre la biotecnología agroalimentaria y hemos invitado a nuestro espacio de grabación a través de la plataforma Zoom al ingeniero Santiago Mafla. Él es máster en biotecnología, ha estudiado pues esta especialidad que es muy interesante y al momento es profesor de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra, la UCESI. Santiago además pues trabaja también en proyectos de biotecnología y justamente sobre esas temáticas vamos a estar dialogando y analizando con él en este tiempo. Bienvenido Santiago, muchas gracias por hacer un espacio en tu agenda como tal. ¿Qué tal? Adelante Santiago. Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo a ti y yo, a la universidad igual. Es un gusto estar aquí y compartir con ustedes, o sea, hablar de este tema que la verdad a mí me apasiona, mi carrera me encanta, me apasiona, ha sido una de las cosas que creo que mejor he hecho en mi vida, la biotecnología, así que... Qué bien. ¿Qué te puedo decir? Qué gusto que lo sientas de esa manera, Santiago. Sería interesante explicarle a nuestros amigos que nos ven y escuchan de qué se trata la biotecnología. Adelante Santiago. A ver, mira, te cuento cómo es la biotecnología, como les voy a decir a los chicos. La biotecnología tiene diferentes puntos, diferentes aristas, pero todas concluyen en un punto en que es común para todo. Te puedo decir que la biotecnología es utilizar organismos vivos o metabolismo o sus derivados de los organismos para mejorar un proceso. Te puedo decir que es un proceso industrial, un proceso en la salud, un proceso en la parte agropecuaria, ambiental, etcétera. Pero lo que a nosotros nos interesa es arreglar ese proceso mediante mecanismos biológicos. Ahora, si bien es cierto, uno de los problemas, uno de los miedos que tenemos o que tiene la gente en general es lo de los transgénicos. Lo primero que piensa la gente es biotecnología transgénica. Pues no, la verdad, la verdad, no, nada, fuera de este mundo no tiene nada que ver. Entonces, la idea de la biotecnología, como te digo, es utilizar organismos vivos o sus derivados para el mejor objeto de la calidad de vida. Claro, justamente eso. Y se puede aplicar, como bien lo decía Santiago, a diferentes aspectos de la vida, ¿no? Pero específicamente alrededor de este programa que es pues agricultura y desarrollo, los temas agroalimentarios pues son los que más se tratan en este contexto, ¿no? Siendo así, la biotecnología también se aplica a los procesos agroalimentarios, como ya indicábamos, y a todos los procesos productivos que tienen que ver con las plantas y los animales. Exactamente. Por ejemplo, nosotros aquí en la Universidad Católica Cedibara tenemos tres carreras. En las tres carreras tenemos ambiental, agropecuaria, azotécnica. Ya. Pero cada uno es enfocado, o su biotecnología es enfocada a la parte de su carrera, específicamente hablemos de ambiental, utilizamos para la remediación. Ojo, pero no es que dejamos el lado de la agropecuaria de un lado. O sea, nunca le hemos hecho eso. Lo que hacemos es, por ejemplo, remediación de suelos. Ya pueden ser contaminados o con exceso de nutrientes, mejoramiento de suelos. En el caso de la parte de agropecuaria, lo que nosotros podemos hacer es, hay un caso genial que nosotros estamos desarrollando aquí, es el mortiño. Ya, claro. Un fruto típico de la zona. Si te has pegado una, si te has comido una. El de la colada morada. Exactamente, una colada morada. Si te has comido una colada. El problema es que hoy por hoy la gente está consumiendo demasiado. Ah. Pero no hay tanto mortiño. Entonces la idea es que nosotros estamos creando una plantita que pueda ser productora durante todo el año. Ya. Y que pueda seguir reproduciéndose. Entonces, ese estamos por el lado agropecuario. Por el lado agropecuario, en cambio, estamos tratando de hacer mejoramiento con razas pequeñas. Claro. Uy, no sé si te has pegado un cuisito, pero entonces nosotros estamos tratando de dar ese mejoramiento. Claro. La parte agrícola, como te digo, no es aislado. No te puedo decir que es únicamente, ah, vamos a mejorar una semilla o vamos a mejorar una planta. Claro. Sino que la idea es que todo tenga una relación en nuestra carrera. Sí. Claro. Justamente el hecho es que al estar inserta esta especialidad dentro de los currículos de formación en todas las especialidades agropecuarias, intenta encontrar ese espacio en el cual se articula la biotecnología a las habilidades de salida de la profesión, a efectos de que pueda ser una herramienta adicional para el desarrollo. Exacto. O sea, la idea es, como te digo, que el profesional tenga ese dimensionamiento de qué es lo que puede hacer, porque muchas veces podemos decir, ay, el Ecuador tiene tal vez un retraso en la parte de tecnología, y no es así. La idea es que nosotros podamos desarrollar esos mecanismos. Ya lo hemos desarrollado. Claro. Ecuador está haciendo un boom. O sea, te puedo decir, diferentes colegas están trabajando en la parte banano. O sea, nosotros, como te digo, estamos trabajando en la parte de mejoramiento tanto de camote, papas, mortiño. O sea, la idea es que nosotros podamos mejorar las condiciones que teníamos antes. O sea, la agricultura tradicional, digamos, entre comillas. Claro. Justamente es la biotecnología un espacio en el cual le permite al ser humano moderno, al profesional agropecuario en contextos generales, tener la pauta para poder mejorar, optimizar y ser más eficiente en el uso de los recursos. Estamos conversando con nuestro colega Santiago Mafla, de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la puse Ibarra, en la sede Ibarra, sobre la temática de la biotecnología en la agroalimentación. Vamos a hacer un breve corte para ver unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Volvemos enseguida. ¡Suscríbete! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando sobre la biotecnología en la agroalimentación con nuestro invitado especial, Santiago Mafla. Él es ingeniero en biotecnología y es máster en esta misma especialidad. Profesor de la PUSESI, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la sede Ibarra. Santiago, habíamos indicado la importancia que tiene la biotecnología para mejorar los procesos productivos. Bueno, y en términos generales, muchas otras aplicaciones, ¿no? En la salud, en el ambiente, en fin. Pero cuando nos enfocamos específicamente a las aplicaciones en la agroalimentación, hablar de la cerveza, el pan, el queso y, bueno, una serie de productos alimentarios que habitualmente los consumimos, pero que no desconocemos un poco que son producto del uso de la biotecnología. Adelante, Santiago. Claro que sí. Como te decía anteriormente, no. La biotecnología es utilizar microorganismos u organismos, cualquier tipo de organismo en general, para el bienestar. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos levadura para hacer ya sea el pan, la cerveza. Te comento que hace un poco hicimos una chicha genial de dos utilizando levaduras nativas. Ahora, estas levaduras nativas, les queremos hacer un poquito más allá. O sea, el enfoque ya no es únicamente hacia la fermentación típica, sino que darle un plus. En este caso, las levaduras nativas que nosotros aislamos, estamos caracterizando para ver qué es lo que pueden hacer mejor. Degradar qué tipo de azúcares, degradar qué tipo de proteínas, qué tipo de almidones. Y por si acaso, por ahí, ver si es que puede degradar, no únicamente, como te decía, o forma la chicha, como nosotros le conocemos comúnmente. Pero también tratar de hacer procesamientos de plásticos, la formación de biocombustibles, con las mismas levaduras nativas. Claro, eso es interesante. Estamos tomando. Interesante esa caracterización que se estaría haciendo y que la realizan ustedes desde los laboratorios de investigación. Esa generación de nuevo conocimiento que implica el que trabajemos más sobre lo que tenemos, sobre nuestras potencialidades y posibles aplicaciones. Muchas de la inventiva es obra de la casualidad, ya lo sabemos. Y en esto, pues, la biotecnología se presta para ese efecto. Adelante, Santiago. Sí, y como tú dices, creo que la biotecnología es uno de los puntos que tal vez estaba apagado aquí en Ecuador. Pero hoy por hoy te puedo decir que es uno de los boom que nosotros tenemos. Muy bien. Los chicos, los estudiantes, los investigadores, profesionales, están dando este paso gigante. O sea, que tal vez nosotros podemos decir, yo puedo ser una de las primeras generaciones de biotecnólogos del Ecuador. Sí. Exactamente con muchos de mis compañeros, pero estamos enfocando ese producto final. Claro. Que puede ser el mejoramiento, como te decía, de plantas. Y más que todo, nosotros nos hemos dedicado aquí en la universidad a regular estos microorganismos que nos pueden servir para diferentes cosas. Claro. Aceites, alcoholes, todo lo que nosotros podemos desear. Claro. En ese sentido, Santiago, es importante hacer una prospección territorial, digámoslo así. Porque, por ejemplo, si este rato ustedes investigan la zona norte, nosotros acá en la zona de la costa, otras universidades y otras instituciones en la zona del oriente como tal. O sea, se puede encontrar allí una gran cantidad de organismos que van, que en este momento están presentes allí, pero que no se saben que otras aplicaciones pudieran tener. Adelante, Santiago. Ecuador es rico en biodiversidad. Pero cuando nosotros decimos rico en biodiversidad, nos enfocamos en ese punto que, ah, las plantas, tal vez los animales. Pero no nos enfocamos en ese punto de los microorganismos. Claro. Y Ecuador es mega diverso en ese sentido. Claro. Estamos trabajando con microorganismos que pueden producir antibióticos. Ajá. Microorganismos que han sido diezmados por el uso excesivo de antibióticos en la agricultura misma. Muy interesante. Y cómo estos están afectando a la salud pública. Claro. Y eso también es la parte de la biotecnología agrícola, que no únicamente es tratar de dar una solución a una planta, sino que las soluciones que viven, sean químicas o biológicas, tratar de mejorarlas. Claro. Quiere decir que esa diversidad que en este momento el ser humano moderno aprovecha, tanto con plantas, con animales, es realmente mínima comparada a toda esa gran mega biodiversidad que biotecnológicamente hablando existe. O sea, todo ese mundo microscópico que está a nuestro alrededor y que a simple vista, obviamente, no lo vamos a poder apreciar. Y tal vez por eso es que no le damos la importancia que tiene al respecto. Adelante, Santiago. Exactamente. Justo hace un par de semanas salió una investigación donde encontraron enzimas que pueden degradar plástico. Ajá. Tal vez nosotros pensamos en el plástico del popote o del sorbete, pero no nos acordamos del plástico de la red. Claro. Entonces, ese también es el enfoque que tratamos de darle a la parte de la biotecnología. Claro, y en ese sentido, como bien lo dices, Santiago, son muchas las aplicaciones que vamos, merced a los procesos de investigación, encontrando. Es decir, mientras más investigamos, más nos damos cuenta de las aplicaciones, más avanzamos. Y en eso permite mucho el hecho de que esos procesos investigativos que la universidad lleva, la academia lleva adelante, da la pauta como para que el desarrollo prospectivo avance sustancialmente adelante de Santiago. Exactamente. Y eso es una de las cosas brutales que está haciendo hoy por hoy la academia. Ya. Estamos dándole prioridad a esa investigación. Te puedo decir que nosotros aquí, en la parte de los chicos de agropecuaria, están trabajando para afectar pitóctora. Ya. Y van a trabajar pitóctora versus bacterias, versus otros hongos. Y, por ejemplo, un caso que estábamos trabajando el día de ayer, que es la utilización de propóleo. Ya, claro. Entonces, la idea es que este honguito, que nos causa muchos problemas, muchas plantas, tratarlos de eliminar. Claro. Ojo, y esa es la academia lo que está haciendo. Es el núcleo uniéndose única, no únicamente, no es así como antes lo hacíamos para publicar, sino también con los productores, con el campo, con la gente. Claro. Investigación participativa. Saber cuáles son sus necesidades y solucionarlo. Claro. Y además, pues también el potenciar el trabajo en red, ¿no? El trabajo cooperante entre varias instituciones. Ya ese tiempo en el cual, pues, la universidad investigaba sola, hazte para allá, no me mires lo que estoy haciendo, ya eso quedó en el pasado, ¿no? Ahora es la cooperación, el trabajo en equipo, ¿no? El que resulta mejor. Claro. Y mira tú qué interesante que es el hecho de que, así como, por ejemplo, macroscópicamente hablando de la lucha integrada, por ejemplo, entre las plagas, también ahora con las enfermedades biotecnológicamente vamos a poder contrastarlas, controlarlas, pero merced a ese proceso investigativo. Adelante, Santiago. Exactamente. Como tú decías, podemos buscarlas. Hoy por hoy, el COVID creo que nos dio una ventaja, hablando de la visualización de la biotecnología, ¿no? Claro. Hoy por hoy, por ejemplo, sabemos que nuevos tipos de vacunas de ARN, que ya no tenemos las vacunas tradicionales, donde los virus se atenuaban. Sí. Hoy tenemos nuevos medicamentos. Hace poco salió un medicamento contra el cáncer de colon. Ajá. Y si nos vamos a la parte, digamos así, agrícola, hoy por hoy estamos utilizando, por ejemplo, microorganismos que son bioestimulantes. Ajá. Que pueden ayudar al crecimiento. Eso hemos hecho también con las universidades, con otras universidades, con la universidad técnica, con otras universidades, con la PUSESI mismo. Claro. De Quito. Y hemos desarrollado investigaciones, como tú decías, ya no cerradas, sino que enfocadas a un ecuador medio diverso. Claro. Queremos que el ecuador se desarrolle. Eso dice la camiseta de toda la academia aquí en el país. Estamos conversando con nuestro colega Santiago Mafla sobre la biotecnología en la agroalimentación. Vamos a hacer un segundo y último corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía, ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la biotecnología en la agroalimentación o biotecnología agroalimentaria. Hemos estado conversando con nuestro colega Santiago Mafla. Él es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Él es ingeniero en biotecnología, máster en esta misma especialidad. Y en este momento estará también ya empezando a cursar su programa doctoral, profundizando todavía aún más sus contenidos, sus conocimientos. Santiago, es importante pensar en el futuro porque vamos a pasar la mayor parte de nuestra vida en él. Y es ese futuro producto de lo que nosotros como académicos hacemos, la investigación, la generación de ese nuevo conocimiento que nos va a permitir proyectar ese futuro. ¿Cuál crees, Santiago, que serían esas perspectivas, esas líneas importantes a desarrollar en este tiempo que está por venir? Adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias. Líneas de investigación. Seguridad alimentaria. En el caso de seguridad alimentaria nosotros no únicamente hablemos de conservar los cultivos tradicionales, sino mejorar estos cultivos. Seguridad de suelos. Seguridad de suelo. Muy bien. Para tener, o más bien dicho, no tener problemas de contaminación. Claro. Porque, ojo, puede tener, tenemos un suelo excelente, podemos tener los mejores alimentos para el propio suelo, la plata. Pero el problema es que si nosotros les damos en exceso, se pueden morir estos suelos. Claro, claro, claro. No pierda su potencial agrológico, ¿no? Sí. Exactamente. Y la otra es la utilización de microorganismos para los cultivos. ¿Por qué? Tú puedes darle nitrógeno genial, 10, 100 kilos, lo que tú desees, a un cultivo, pero si esta no es biodisponible, no va a servir para la planta. Claro, claro. Entonces, hoy por hoy, nosotros nos hemos enfocado en eso también, en buscar microorganismos que sean, o que ayuden a solubilizarles el fósforo, potasio, micrófono. Y ese es el enfoque hacia futuro. Ecuador tiene que desarrollarse en ese sentido, en esos tres enfoques. Justamente. Y eso es destacado en el sentido de que los recursos que se inviertan en esas líneas de trabajo van automáticamente a generar un impacto positivo con la producción como tal. Y sobre todo, pues, esas seguridades que bien indicabas que de manera inicial es, pues, la ambientaria, la alimentaria, y luego la ambiental también con relación, pues, a los recursos, en este caso, suelo, y toda esa mega biodiversidad que tenemos que cuidar y proteger. En esto, ¿consideras tú, Santiago, que es importante la cooperación entre las instituciones, las redes nacionales, internacionales de investigación? Adelante, Santiago. Sí, ¿sabes qué es? Más que necesario. Por ejemplo, nosotros aquí, con los estudiantes de la carrera, hemos diseñado un microorganismo que puede detectar metales pesados. Ajá. Que produce bioluminiscencia. Y esto estamos tratando de publicarlo, sacarlo, y también nos están ayudando diferentes universidades, institutos. Muy bien. En el caso del ex IEPIC, que nosotros teníamos aquí en Ecuador. Claro. Esa es la ventaja que es de unirse entre instituciones. Entonces, como te digo, la biotecnología tiene un potencial enorme aquí en Ecuador, no únicamente, como te decía, en la parte agrícola, que nosotros trabajamos como estudiantes agropecuarias, sino también con la parte ambiental. Claro. Y eso es importante, que vayan de la mano, o sea, no es que está divorciado, no pueden estar separados, tienen que siempre trabajar al unísono como tal. Y en eso, pues, también ser sensibles al hecho de que, en todas esas convocatorias a nivel internacional que hay, pues, siempre aplicar. Adelante, Santiago. Exactamente. Es una de las cosas que nosotros estamos tratando y con los estudiantes. Nosotros les enfocamos a eso. Les llevamos de la mano para que ellos puedan, una, publicar, una, puedan salir también a los congresos. Claro. Y busquen sus financiamientos también para sus propias tesis. La idea es que la academia te ayuda, te va a ayudar, te va a dar todos los recursos posibles, pero también no únicamente es la parte científica, tecnológica. Nosotros también queremos formar como humanos, como profesionales que puedan desarrollarse en cualquier ámbito. Y esas cositas pequeñitas que tal vez antes no lo hacíamos, o tal vez poco la gente lo hacía, hoy la estamos desarrollando con todos los estudiantes. Claro. Eso es importantísimo. Santiago, el tiempo en televisión es bastante corto siempre. Vamos a dejarte un minuto con un mensaje a nuestra teleaudiencia con relación a esta temática que realmente es apasionante. Adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias primero a ustedes por la invitación. Y decirles que la biotecnología tiene su lado que tal vez todavía en Ecuador nosotros le vemos como malo. Pero es lo último que puede ser. La biotecnología nos ha desarrollado, nos ha hecho crecer como seres humanos desde la fermentación del mismo pan hasta hoy que tenemos vacunas que han curado prácticamente el COVID, han tratado de eliminarlo al 100%. Seguimos en esa lucha. Los investigadores seguimos luchando, seguimos esforzándonos, no únicamente para la salud, sino para el ambiente, para la parte agrícola, para la parte pecuaria, para todos. Y tener un mundo más estable, un Ecuador mejor, con tecnologías de desarrollo. Pues muchas gracias. Han sido las palabras de nuestro invitado especial el día de hoy, Santiago Mafla, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Está puesto de manifiesto en forma clara que el mundo necesita hombres y mujeres de ciencia que permanentemente estén creándola para que den la respuesta necesaria a todas esas demandas sociales, laborales. Y hoy, ambientales, que el contexto moderno nos depara. Por eso es importante el llamado a los jóvenes a prepararse para enfrentar esas situaciones. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por eso me gusta en las redes sociales y por esas llamadas telefónicas y correos electrónicos que llegan a nuestro departamento de producción, indicándonos temáticas que semana a semana podamos ir tratando. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.